AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Buen mediodía, habíamos anunciado que iba a ser un miércoles de sol y así es, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, un saludo para toda la gente que nos está mirando 26 grados en este momento en la ciudad de Firmat asumo que en todo el sur de la provincia la temperatura es por demás de agradable Hermanados en el clima, podremos decir Exactamente Vamos a presentarnos con los títulos El tema obras menores y el destino de esa porción de dinero que llega a la provincia a los sueldos, uno de los temas que hablamos con el presidente de la comuna de Verabegú También en Villada se pidió que el 50% de obras menores vaya para el pago de salarios a los empleados comunales Una mala para los bomberos de Bombal se le prendió fuego el autobomba en un incendio que estaban socorriendo hablábamos con Guillermo Yadanza Sportman de Villa Cañás perdió la categoría por lo tanto, Jorge Neubri de Rufino es nuevo equipo de la primera categoría en la Liga Benadense de Fútbol Prácticas profesionalizantes así se conoce a las pasantías que los chicos de la escuela técnica hacen en diferentes lugares de la ciudad de Firmat Se va a realizar un cicloturismo en el Firmat Fútbol Club será en las ascencias de la ciudad de Firmat la organiza la comisión de Carlos Paz Los chicos de la escuela de enseñanza media 421 fueron a la EduFest en Rosario por primera vez se realizó participaron con diferentes proyectos nos cuenta su profe y vamos a conocer la historia de una bailarina y profesora de tango oriunda de Firmat que triunfa a nivel nacional e internacional El tema obras menores es ese dinero que por ley figura para que sea utilizado digamos con las normativas del caso por cada una de las comunas El tema también es el tema sueldos que lógicamente ante las dificultades que puede atravesar una comuna puede ser utilizado Dialogamos con Leonardo Bañasco el presidente comunal de Veradeú que detalla esta situación y también el panorama financiero Nosotros venimos alertando desde hace un tiempo ya venimos diciendo que la situación se está poniendo difícil, complicada el objetivo de la comisión comunal hoy es sostener los puestos de trabajo y no dejar a ningún vecino sin trabajo nosotros pedimos el 50% si para pagar salarios esperemos que la provincia lo pueda abonar por lo menos en el mes de diciembre estuve en la discusión donde en realidad algunas comunas estaban pidiendo el 100% el 100% del fondo de obras menores y la discusión era que este fondo va perdiendo la esencia de lo que fue que era para que las comunas pequeñas pudieran realizar obras la comuna no cuenta con recursos para hacer algunas obras y estos fondos es para ejecutarlas si se autorizaba este 100% se perdía la esencia de esta ley del fondo de obras menores y se accedió bueno, a este 50% por la crisis económica yo no sé que pasará el año próximo si se irá al 50% o pasará al 100% la comuna de Veradegú sí, necesita necesita esos fondos esperemos nuevamente repito que la provincia pueda abonarlo por lo menos para diciembre tendremos que afrontar los aguinaldos esta comuna nuestra gestión viene pagando todo a término con las condiciones que están acordadas con con el Ministerio de Trabajo con la FESTRAN lo retroactivo la cláusula gatillo esta comuna afronta todas esas esas obligaciones y la está afrontando hay comunas que yo sé que no que quieren esquivarle a estas responsabilidades y pueden llegar a decir hasta que no le hace falta a estos fondos pero sí Veradegú lo necesita para cumplir como corresponde con los trabajadores y una situación similar a la que detalló Bañasco en Veradegú es la que está atravesando y la que está programando Ramiro Hernández el presidente comunal de Villada para esa localidad y tiene que ver con pedir justamente el 50% del fondo de obras menores para gastos corrientes como está así estipulado y después destinarlo al pago del salario de los empleados En la última reunión de comisión comunal sancionamos la ordenanza solicitando a municipios y comunas el 50% de la asignación del fondo de obras menores de 2018 para pago en realidad para gastos corrientes que se suele usar para sueldo en la próxima reunión de comisión cuando se apruebe el acta se junta toda esa documentación y se presenta en Santa Fe para iniciar el expediente administrativo La recaudación no ha bajado demasiado por ahí sabemos de otras experiencias comunales que sí ha pasado así que bueno y la proyección para el año que viene yo como siempre digo más allá de obviamente seguir atendiendo las cuestiones que tienen que ver con la comuna y la prestación de los servicios pero bueno en estos contextos de crisis como te decía hay que ser austero digamos hay que ser racional en el uso de los recursos por supuesto como te decía no sin dejar de brindar servicios y las cuestiones inherentes a la gestión comunal pero bueno yo también creo que bueno nuestro presupuesto va a estar supeditado también al presupuesto provincial y creo que el provincial va a estar supeditado al nacional para ver qué pasa digamos si definitivamente se aprueba con este proyecto digamos que tiene el gobierno nacional o hay alguna modificación a partir digamos de algún consenso que se genere con gobernadores digamos con las provincias los bomberos de toda la región trabajan y muchos se capacitan y muchos lógicamente corren detrás de cada incendio les tocó a los bomberos de la localidad de Bombal sufrir el incendio de su unidad estaban trabajando en un campo el viento rotó se les vino encima se había enterrado el autobomba se terminó prendiendo fuego este fin de semana habrá una cena para recaudar lógicamente esto también es un llamado a atención a legisladores a todos los que estén mirando para ver cómo se pueden donar fondos para una nueva unidad de la localidad de Bombal hablamos con Guillermo Llanza de Bombal recibimos un llamado en septiembre que había un incendio de un campo bueno llegamos al lugar con este con este camión Volvo y con las otras dotaciones cuando empezamos a extinguir el incendio del campo una parte del camión de atrás una dual se entierra se nos viene el fuego arriba nos da vuelta el viento nos tapa el humo decido retirar a la gente bueno se incendió el camión con el fuego que venía el camión quedó inutilizable había equipamiento también ahí cómo es eso sí, sí el camión quedó inutilizable el equipamiento línea motobomba handy todo lo que había arriba se quemó completo para ustedes los bomberos voluntarios una suma de dinero que es inaccesible para poder recuperarlo económicamente rápido sí, sí un camión de esos tenemos que hablar de un millón de pesos un equipo estructural que se quemó vale 40.000 lo que es línea motobomba sí, sí es alrededor de un millón y medio de pesos para eso están organizando una cena para poder empezar a recaudar y poder recuperar lo perdido claro ahora 15 días hice una cena acá en el cuartel para recaudar y ahora el sábado tenemos la cena a los 30 años para recaudar fondos y de paso bueno, festejar los 30 años estamos organizando la cena beneficio más que nada para la compra del camión cisterna perdido y a su vez para festejar nuestro trigésimo aniversario bueno, se pueden contactar con nosotros al 497 800 y el menú va a ser vaquillón entrada pionono vaquillona ensaladas varias bebidas postre el valor va a ser de 400 pesos para adultos y 250 para menores ¿dónde puede la gente acercarse a comprar la tarjeta? sí, puede contactarse a ese número al fijo también en nuestra página web www.bomberosbombal.com.ar y ahí se pueden contactar con nosotros que tenemos digamos puede dejar una notificación y nos contactaremos invitamos a toda la zona a la región a la comuna de Bombal porque es digamos esto es muy importante para nosotros para encontrarnos para festejar y a su vez seguir digamos recaudando fondos para nuestro objetivo principal también para mantener nuestros costos fijos que hoy en día son muy elevados pero bueno para festejar más que nada y juntarnos ¿dónde va a ser la cena y a qué hora? en Bombal Junior Club el sábado a las 21 y 30 horas bien ahí bueno si es comisión colaboradora a la dama que nos estaba proponiendo esto realmente felicitaciones por seguir en algún momento tuvieron bomberas en el cuerpo de bomberos de Bombal realmente muy buena idea a colaborar exactamente será el sábado entonces a las 9 y media en Bombal Junior la gente que tiene la posibilidad de comprar la tarjeta podrá ayudar a los bomberos y además están festejando su 30 aniversario ahora quien no festeja aniversario pero siempre hoy es el día del periodista deportivo muy bien claro y él es periodista deportivo vos también yo también tengo mi blog de deporte Macaya Márquez o es el OCP de atrás exactamente le damos la bienvenida muchas gracias chicos buen día para todos gran saludo para todos los periodistas deportivos y ahora vamos a hablar de la liga benadense de fútbol porque hay un finalista y hay otra llave que tendrá que esperar hablamos primero del finalista donde nuestro amigo Pablo Fantasía es el profe de este equipo y Jorge Ñubri de Venado Tuerto le ganó a Atlético el rotondo 3 a 1 habían empatado el de ida 0 a 0 por lo tanto hay que decir que el aviador va a jugar la final de la liga benadense Salguero cuando no marcando goles escuche este número 46 goles en 50 partidos llega marcado en la liga es un número extraordinario el de Salguero de los goles que tiene la liga benadense de fútbol aquí el segundo gol de Ferrari para poner el 2 a 0 para Jorge Ñubri Atlético siempre se queda en la puerta no puede llegar a jugar en la final de la liga benadense Jorge Ñubri que no había arrancado bien pero que sin embargo se fue acomodando y aquí está nada más ni nada menos que en la final pase de Salguero definición de Rossi para poner el 3 a 0 a esta altura recontra liquidado el partido lastimó en los momentos justos en el arranque del primer tiempo casi en el final del segundo y en el arranque perdón del primero y en el arranque otra vez del segundo tiempo y aquí va a llegar la definición de Ticera para el descuento y el 1-3 también hay que decir que en este equipo de Benado Torto juega el firmatense Andrés Barrios ex firmat que juega en ese equipo el negro nieto firmatense que juega en Atlético no estuvo porque había sido expulsado la vez pasada fíjense lo que va a hacer Sallavedra que Macanón se va a mandar el arquero de General Belgrano que tenía que ganar y encima perdían el arranque del partido con el gol de Grosso grosero error fue el de el arquero de General Belgrano fíjense la gente que llevó Teodelina claro son vecinos viven ahí nomás y Grosso ponía el 1-0 para Teodelina que había ganado el de ida por lo tanto si empataba iba a conseguir el pasaje en la final pero va a llegar la reacción de General Belgrano primero por Roldán para poner el 1-1 después de que nadie la sacara en la defensa de Teodelina y atención con el gol que se viene atención dije Roldán Roldán va a marcar el segundo fíjense de donde va a arrancar Roldán ahí controla gira y una vez que gira va a meter aceleración gambeta y definición un golazo el de Roldán el ex Rivadavia para poner el 2-1 el general de Santa Isabel se ponía arriba y mandaba a la serie un tercer partido pero atención porque va a conseguir el tercer gol y ahora vamos a hablar de la importancia que va a tener este tercer gol para General Belgrano el gol lo va a marcar Ceballos pase de Canelo y la definición para poner el definitivo 3-1 porque le damos tanta importancia a este tercer gol y si va a haber tercer partido no había diferencia de gol bueno la diferencia de gol vale ahora en el tercer partido que se va a jugar en Santa Isabel y atención porque el partido se va a jugar en Santa Isabel y esta diferencia de goles Teodolina ganó por 1 General Belgrano ganó por 2 si empatan General Belgrano va a jugar la final por lo tanto Teodolina estará obligado a ganarle a General Belgrano de visitante si no el que estará en la final será el equipo de Santa Isabel bien muchísimas gracias Guense momentos definitorios momentos decisivos y lo vive por donde por TDC y por el día después además esperemos que el domingo el clima lo permita que se disputen estos partidos nuestro mediodía tiene propuestas comerciales salida y vuelta con nuestra gente todo lo podemos tener inclusive la posibilidad de viajar por la región que lo hacemos habitualmente yo propongo ahora la gran propuesta de descuentos de supermercado Beltrán con los mejores números y con ofertas válidas hasta el 13 de noviembre exactamente Eduardo por ejemplo un vino fusión alta 139 pesos las patys las hamburguesas clásicas a 54 con 90 también está el sinsano a 99 pesos estas las mejores ofertas del mercado las puede encontrar en supermercados Beltrán el verbu con amigos la cena con amigos los bizcochitos con las amigas en el barrio y la merienda para los chicos y una buena gelatina las diferentes propuestas de Beltrán en supermercados están en tres direcciones en la ciudad de firma número para contacto 3465 65 08 68 y seguramente Pablo hay alguien que en algún momento nos va a dar data nos va a contar o nos va a invitar porque siempre nos invitan a diferentes eventos del fin de semana que los hay muchos exactamente si no nos pueden invitar a almorzar por ejemplo los carrillos bien Pablo te quiero invitar y en realidad vamos a invitar a la gente a que por el momento nos metamos en Venado Tuerto a ver vamos entonces esta cámara es vivo Venado Tuerto allí está frente al hipotecario frente al francés y vos fijate lo que es esto Pablo nosotros estamos con el móvil ahí como siempre hacemos en algún punto de la región aparecemos con nuestro móvil lo hicimos en la laguna de Melincué o a veces lo hacemos en una cobertura periodística de algún hecho pero antes de que nosotros llegáramos así y se ve ahí dos o tres policías hubo un altercado en el banco hipotecario una discusión y una reyerta entre dos mujeres que estaban en el banco antes estaba el móvil policial ya se retiró pero vemos que todavía quedan cuatro policías o tres o cuatro ahí afuera de la vereda del hipotecario claro esto porque en realidad nosotros fuimos a plantarnos en algún lugar del centro de Venado Tuerto como para mostrar la dinámica exactamente lo que muestra la imagen en este momento es que todo lo que haya pasado anteriormente ha terminado con tranquilidad y estamos viendo entonces parte de lo que es la dinámica a esta hora del mediodía de lo que es una ciudad como Venado Tuerto y lógicamente seguramente cuando llegue el verano también haremos lo nuestro cubriendo como lo hicimos en Melincué en Venado en Chañar este móvil en vivo que propone TDS móvil sorpresa a veces y nos vamos con un poco de música y el móvil a la pausa y ya venimos Vuelve a pedido del público en Mega Show Mega Show en Firmar cinco voces nuestras en un repertorio que te va a acariciar el alma Gastón Mena Roque Ríos Antonella Moreira Sergio Palopi y Javier Esperati juntos en una noche mágica Vuelve Mega Show en Firmar sábado 10 de noviembre en Sala Cultural Intendente Cardinali Firmar Anticipadas en Disquería Pops Buenos Aires 926 Con una inversión de más de 80 millones de pesos avanzan las obras del Plan Integral de Desagües Hídricos una obra histórica para seguir protegiendo la ciudad frente a los excesos hídricos que es posible gracias a gestiones del Intendente Leonel Maximino ante el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia con el acompañamiento del Senador Lisandro Enrico y el Diputado Provincial Gabriel Real seguimos sumando Calidad de Vida es Bienestar Municipalidad de Firmar Pensamos en Todos En Santa Fe todos los días trabajamos para tener una policía más moderna y mejor preparada para actuar ya sumamos los nuevos patrulleros inteligentes más motos mejor equipamiento y pusimos en funcionamiento El Ojo nuestra central de análisis criminal ¿Cuál es su emergencia? Ahora queremos sumar mujeres y hombres de entre 18 y 28 años con ganas de formarse para seguir transformando nuestra policía para inscribirte ingresa en santafé.gob.ar barra seguridad la seguridad la seguridad de todos la hacemos entre todos Gobierno de la provincia de Santa Fe Cienfirmat la mejor tecnología en un solo lugar resonador magnético tomógrafo computado densitómetro ecógrafo 5D mamógrafo digital panorámica digital directa y radiografía digital Contamos con internación exclusiva ofreciendo el sistema más complejo y moderno en atención médica del sur de Santa Fe Rehabilitación integral Neurorehabilitación para adultos y niños Rehabilitación traumatológica Reumatológica y ortopédica Rehabilitación cardiorespiratoria RPG Tratamientos ambulatorios Atendemos obras sociales prepagas ART y compañías de seguros CIEM Firmat Imágenes y rehabilitación Teléfonos 03465 42177 y 426546 Alvear 1130 Ciudad de Firmat Lo que hasta ayer era nuevo hoy ha sido superado Migliaza Maquinarias SRL Concesionario oficial en Firmat y Zona Ruta 33 y Kennedy Teléfonos 03465 428 005 421 511 www.migliaza maquinarias.com Las prácticas profesionalizantes de la escuela técnica lo que conocemos en la ciudad de Firmat como pasantías laborales para chicos que están cerrando su ciclo de enseñanza media siguen realmente de manera consistente e importante nosotros dialogamos para que nos dé detalle con uno de los profesores Leandro Camón Ibarra que entre otras cosas también habla de aquellos chicos que no salieron de la escuela para esas prácticas pero si abordaron un proyecto Ellos están ahora en un espacio que lo tienen en sexto año que se llama prácticas profesionalizantes que es una materia pero una materia media extraña porque no tiene un contenido concreto sino que son aplicaciones en proyectos que hacen los chicos con los conocimientos que fueron digamos adquiriendo a lo largo de toda la tecnicatura una de las modalidades de las prácticas es el proyecto o sea hay chicos trabajando en distintos proyectos otra de las modalidades de las prácticas que por ahí adoptan los pibes es las pasantías son alumnos que en diferentes empresas que tienen que ver con la tecnicatura que ellos en este momento es electromecánica tiene que ver con el perfil profesional de ellos se van incorporando en distintas empresas de acá de la ciudad y van aplicando lo que fueron también todo lo que es el conocimiento que fueron adquiriendo a lo largo de los 5 años anteriores lo que son las pasantías el alumno por ahí lo mete en un ambiente real de trabajo con otras exigencias y otras relaciones tal cual donde ya no es la escuela sino que es un lugar donde hay que cumplir un determinado horario se relaciona de otra manera con el mundo del laburo que es un poco lo que busca también la práctica profesionalizante hay muchos pibes por ahí que terminan su tecnicatura y ya salen con un laburito y eso está bueno ese vínculo también es interesante se vincula con una empresa donde quizás seguramente en los próximos 6 meses termina siendo parte tal cual hay casos que hay chicos que quedan laburando y también está bueno porque el empresario por ahí también se asocia un poco más con lo que son las últimas tecnologías los pibes ya salen con ciertos contenidos teóricos que por ahí no se tienen en cuenta en algunas empresas está bueno el intercambio ese está bueno así que bueno eso es lo que estamos haciendo ahora los chicos están trabajando en proyectos que tienen que ver por ejemplo con una bicicleta de acompañamiento para un chico que es cuadriplégico una silla de ruedas con una relación de pedal donde la persona va pedaleando con los brazos mesitas especiales para gente por ahí con problemas motrices así que bueno está todo relacionado con eso y los pibes de energía renovable que están trabajando en un termo solar que lo van a donar después a alguna salita a algún barrio o algo de eso y ahora vamos a compartir el testimonio de los chicos que son los verdaderos protagonistas de estas prácticas profesionalizantes también de diferentes proyectos muy importantes que están llevando a cabo hoy mismo en la escuela nosotros estuvimos trabajando en la empresa Nestlé por lo menos a mí me tocó en la parte de producción y vi cómo se manejan los chicos ahí adentro y una experiencia muy buena aprendí muchas cosas conviví con el ámbito de trabajo que no es lo mismo estar acá en la escuela que en otro lado y bueno coseché muchas cosas aprendí a trabajar ellos trabajan con normas se implementan ahí está lo bueno el aprendizaje un montón de normas que hoy acá no las ves por estudio pero sí en la práctica sí por ejemplo también en el tema mantenimiento nosotros lo vemos acá en la escuela y ahí lo vemos muy implementado lo ocupamos mucho también y bueno una experiencia muy buena contame vos a dónde te tocó y por lo menos en esta experiencia que fuiste aprendiendo y qué cosas te nutrieron digamos en ese lugar bueno yo estuve trabajando en la fábrica de Nestlé y pasé por muchos rubros sería estuve en la enfermería estuve en el laboratorio empecé me ayudaron a hacer me enseñaron a hacer cosas ahí en el laboratorio ¿conocías Nestlé por dentro? no nunca fui ¿tenías algún familiar que haya trabajado que te haya contado? no tampoco ¿una experiencia nueva? sí ¿te sorprendieron algunas cosas? sí sí porque después también fuimos a recorrer la fábrica y también aprendimos cómo se produce se produce todas las cosas ahí adentro aprendimos muchas cosas que no se puede andar caminando con el celular no se puede estar con el celular también dentro de algunos lugares no comer en algunos lugares también bueno contame un poco porque vos no te tocó hacer pasantía pero te tocó la parte de trabajo que hacen aquí en el taller o con algunos proyectos que están ligados a la comunidad sí nosotros estamos haciendo una silla para trasladar gente con problemas discapacidad sí y estamos haciendo diseñamos toda la parte para llevar a la gente y la unimos a una bicicleta el chico el chico va sentado adelante y la persona que lo va a llevar es como una bicicleta ¿sacaron el proyecto de algún lugar? ¿lo vieron? ¿lo crearon ustedes? ¿lo diseñaron ustedes? lo buscamos por internet y apareció ¿les resultó fácil? ¿difícil? sí fuimos algunas cosas eran fáciles algunas cosas tuvimos que modificar y también digo más allá de lo técnico lo humano porque uno está haciendo digamos se está vinculando con gente que tiene diferentes problemáticas para andar y es una relación digamos comunitaria interesante sí eso está muy bueno también porque estamos como ayudando a alguien que tiene problemas para circular bien la verdad que les pareció muy bueno y son cosas buenas a seguir haciendo sí me queda aparte una gran satisfacción sí eso hacer algo para alguien que no puede andar en bicicleta buena propuesta y felicitaciones a los chicos en este caso de la Escuela Técnica 281 de Firmat muy bien Eduardo ¿te parece si abrimos juego le damos paso nuevamente a Wenceslaus Cepeda para que despliegue su talento en su día exactamente en su día aquí en TDC Noticias el domingo no fue el día de Spurman de Villa Cañas que perdió la categoría vamos a ver las imágenes de lo que sucedió el día domingo Newry Rufino esto es la promoción de la liga benadense de fútbol Jorge Newry Rufino había hecho los deberes había ganado de local 1 a 0 sobre el equipo de Villa Cañas por lo tanto Spurman estaba obligadísimo a ganar el partido Fogliatti fue el árbitro si ganaba el partido Spurman iba a forzar un tercer partido que también se iba a jugar en Villa Cañas y bueno el de la B fue más que el de la primera categoría hacía el último que había logrado fue San Martín de Chovet que la había ganado independiente en aquella época donde el Piojo Rossi era el técnico y después ganaron absolutamente todos los del A bueno esta vez se repite y vuelve a pasar lo de aquel año porque hay que decir que Jorge Newry de Rufino jugará la temporada que viene en la primera división A Spurman había ascendido a la primera categoría en el año 2014 y bueno ya este año que lo tuvo en la primera ronda casi siempre en zona de clasificación que empezó a bajar su nivel en la segunda ronda y ya empezó a complicarse cuando faltaban pocas fechas y recién en la última fecha quedó en promoción bueno ahí realmente esta vez no pudo y quedó fuera de la primera categoría y Jorge Newry que había descendido el año pasado ya rápidamente vuelve para ser parte de la primera categoría recordemos de que tendrá Clásico este año porque Matienzo también consiguió el ascenso así que habrá Clásico de Rufino el próximo año el festejo entonces de Jorge Newry de Rufino porque va a jugar en la primera categoría entonces de la Liga Benadense de Fútbol Spurman lo hará en la segunda categoría bien como siempre completo tan completo como la gran propuesta del año la gran propuesta para pasar el verano pero que se hizo todo el año en Sauna y que yo me la juego Pablo que en diciembre alguna otra novedad podemos tener con Sauna siempre podemos más a estar atentos entonces Piscina Sauna desde el Hortondo a todo el país las mejores piscinas para disfrutar del verano en el patio de casa mira 27 grados una temperatura que invita a bajarse por esa escalera exactamente bajar por esa escalera nadar un rato salir tomas un poquito de sol volvés a refrescarte todo esto con los mejores planes de pago la mejor financiación te lo propone la gente de Piscina Sauna en Facebook y en Instagram bien atentos entonces con Sauna seguramente antes de fin de año algún consejo le vamos a dar alguna novedad vamos a tener ahora número para que nuestros televidentes y nuestras amigas televidentas nos manden agenden 3465 65 08 68 nuestro número para comunicarse por ejemplo como lo hace los servicios públicos de la municipalidad de firmat mantenimiento de calles con aporte de material esta foto es de calle Godoy entre el 1200 y el 1300 corresponde al barrio Fredrickson bien esto por si circula se van a encontrar con los operadores operarios trabajando hola buen día hoy llega el operativo de abastecimiento afirmat la multisectoria nos invita a operativo de abastecimiento de gas está trasladándose barrio La Patria Centenario luego barrio Fredrickson la entiende 1230 Plaza Estanilado López está llegando por si hay alguna demora y ahí está el precio 220 un muy buen precio muy bien esto lo propone un agente de Alco Firmat informa que el próximo viernes 9 de noviembre no habrá reunión el motivo es que es el día del empleado municipal y el Centro Cultural permanecerá cerrado nos encontraremos el viernes 16 de noviembre a las 19.30 horas en el Centro Cultural muchas gracias dice ahí está el mensaje que nos agradece Silvina hoy está festejando un año más Luciana Caniz la saludamos con mucho amor Sebastián y la niña Maya dicen así ahí está el amigo G que es fotógrafo del filmado Fuego Vivo cubre todos los eventos deportivos del rojo muy bien repasando para física y mirando TDC Noticias Online nos saluda Alejo Alejo el nuestro que trabajó con nosotros nuestro compañero y ahí está de fondo Ramiro Hernández el presidente comunal hablando de obras menores bien Alejo muy feliz día a los periodistas deportivos de la ciudad y en especial a Pablo muy bien muchísimas gracias exactamente yo soy periodista deportivo en esencia tengo mi título de periodista deportivo pero bueno estamos ejerciendo bueno o sea pero si hay una comidista de hecho también digamos el periodista deportivo no hay problema quería saber por qué no recorren los barrios para ver las mejores y también para ver el desastre que hay bueno díganos en lugares precisos de algunos problemas y nosotros vamos siempre ha sucedido así acá mirá hoy está cumpliendo años ¿sabes quién? mi mamá Elvira Toledo muy feliz cumpleaños mami tu hija Silvia bien Elvira que siempre hablamos los viernes que nos encontramos dice nunca me mandás saludos dice bueno feliz cumple para ella y mañana del viernes los estaremos viendo el centro de jubilados convoca a todos los jubilados mañana una reunión importante para el bien de todos ¿saben dónde se tienen que acercar? a Boulevard Colón a las 9.30 los esperamos nos dicen los amigos del centro de jubilados muy bien muchísimas gracias a todos unos cuantos mensajes teníamos para compartir pausa ya venimos norortopedia para que su andar sea ahora más placentero y tipos de última generación realizamos plantillas correctoras elaborados con materiales termoconformados de alta calidad estudio de varopodometría con excelente resolución sin costo adicional norortopedia en sus dos direcciones y turraspe 756 y comandante espora 32 con teléfono 03462 429300 y 463410 celular 4664 94 venado tuerto si pensás en un seguro para vos pensás en nosotros San Cristóbal Seguros tu compañía Pinturería Sur representante oficial de productos Río Pint los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido ideal para todo tipo de superficies inalterables y de gran poder cubritivo en látex la línea Latinex resistente al lavado antihongos e impermeabilizantes productos Sherwin Williams Plavicón Petrilac Galgo brindamos un servicio adicional abrimos sábados por la tarde domingos y feriados mediodía entregamos todas las pinturas batidas listas para usar Pinturería Sur Córdoba 159 bis teléfono Pinturería Sur Los Ángeles Más patricoría En Varela Negocios Inmobiliarios lo escuchamos para conocer sus necesidades y brindarle la mejor atención personalizada. Casaciones, alquileres y administración, ventas, terrenos, galpones, casas, cambios. También departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos. Varela Negocios Inmobiliarios. Martillero Público y Corredor Inmobiliario, Uriel Varela. Los esperamos en Santa Fe 1640. Telefono 03465-1566-0461. Firmat. El domingo en la ciudad de Firmat se realizará un ciclo turismo, una recorrida en bicicleta por Firmat y sus adyacencias de 38 kilómetros con diferentes actividades que se van a estar desarrollando también durante esa actividad. Nosotros vamos a compartir el testimonio de gente de la subcomisión de la colonia de Carlos Paz, del Firmat Futur Club, que es la encargada de la organización. Bueno, este fin de semana ciclo turismo. Así que, bueno, como dentro de la comisión lo tenemos a Andrés, que es uno de nuestros ciclistas. Bueno, se nos ocurrió en la organización de este ciclo turismo, que ya me explicaron muchas veces que no es carrera, que no es competencia, que es un paseo, ciclo turismo para todo aquel que le gusta salir a pedalear. Y, bueno, nosotros en la organización y él en la parte logística. Bien, Andrés, bueno, vos que sos el que sabe, porque te tiraron ya, digamos, lógicamente por tu historia, hombre del ciclismo, pero contanos un poco, porque es bueno remarcar que es un paseo que todo el mundo se pueda notar, sobre todo quien anda en bici. Sí, esto es para unir a la familia, pasar unas dos horas en bici en forma recreativa. Vamos a salir del club, vamos a pasar por algunas calles del pueblo, se va a ir por la estancia de la Madre Selva hasta la Escuela de Sol y Tierra, ahí se va a hacer un abastecimiento, fruta, agua, hielo, en el trayecto si hay que precisa también. Se va a parar unos minutos ahí en la escuela y se va a volver a la colectora a través de Nestlé y se va a entrar por Bosque Norte hasta el Club Firmat. Y ahí se va a almorzar. Esto previo, un desayuno, se hace una especie de charla y se hace cicloturismo y después el almuerzo. Bueno, contanos un poco, por lo menos en el horario este del desayuno, de la llegada, porque lo que quieren es puntualidad, que no son competidores y de los participantes. El tema es el calor, mientras estemos antes es para salir mejor, porque si está haciendo estos días de calor es brava para la gente que no está acostumbrada. Pero ya a las 9, 9 y media se va a querer ya alargar para salir ya con el paseo. Bueno, para quien quiera un número, comunicarse de acá hasta el domingo. Tenemos el pase de la colonia y si no 59, 69, 68, donde yo hago la preinscripción. Por el tema de sorteos que hay y un par de cosas que vamos a regalar. Bien, entonces estaremos allí lo más puntual posible y una nueva tarea, digamos, un buen desafío, digamos, el de complementarse con un montón de familias, pero también colaborar con el club. Sí, sí, queremos que la gente se sume, que vea lo que se está haciendo en la colonia. Andrea, bueno, el pronóstico del tiempo siempre hay que mirarlo y hay probabilidades de lluvia. Hay probabilidades de lluvia, nosotros tenemos fe, pero me parece que el clima viene bravo. Entonces, si esto sucede, nosotros vamos a reprogramar esta fecha. En cuanto no coincida con algún otro de alguna otra localidad, estaremos poniendo fecha y les vamos a avisar por este mismo medio. Anteriormente estábamos presentando parte de lo que trabaja con sus alumnos la Escuela de Enseñanza Técnica en la Ciudad de Firmat. Ahora le toca al turno otra de las escuelas de enseñanza media, en este caso la Paula Tiscornia, que participó en el EDUFES, que se realizó en Rosario, organizado por el Gobierno de la Provincia y por el Ministerio de Educación, y así propusieron diferentes proyectos que fueron escuchados, analizados y debatidos. Dialogamos con una de las profes, en este caso que acompañó a las alumnas, Sabrina Galarza. Fuimos a participar a EDUFES, que es un festival que se hace por primera vez en la provincia. Tenía diferentes categorías. Con lengua ingresamos a la categoría de comunidades creativas. Contanos un poco en qué se basa esto, qué son las comunidades creativas, qué hicieron. Toda una serie de talleres que fuimos realizando. En realidad yo, fueron talleres propios que nunca los pensé como para presentar, son mis clases, así digamos. Y bueno, lo reuní todo, le pusimos un nombre, que el proyecto se llama Pienso, Luego Creo. La idea del proyecto es que los alumnos se asuman como productores de sus propios conocimientos y el docente asume el rol de guía. Fueron distintas actividades. Por ejemplo, leímos una novela. La novela que leímos es El Túnel, de Ernesto Sábato. Es un clásico de la literatura argentina. Pero la idea, la propuesta de trabajo era poder contar la historia a través de fotos. Otro proyecto fue hacer audiolibros, donde ellos con otro programa de la netbook, Audacity, creaban audiolibros en relación a otro texto también. Después participamos en concursos de escritura, concursos nacionales e internacionales. El concurso nacional es el de escritura de poesía AICU, de la fundación de Jorge Luis Borges, de Buenos Aires. El internacional es de la fundación de la cadena de bancos Itaú, tiene una fundación. El cuento hipertextual. En realidad había dos categorías, el cuento tradicional y el hipertextual. Y para cerrar, con otro texto o otra novela que ellos podían elegir, una novela contemporánea, hacer una presentación audiovisual. Uno le explica las reglas, las recomendaciones. Y bueno, ellos después eligen el programa. La mayoría eligió PowerPoint, que es lo más común, pero podrían elegir cualquier otro. Press y Glóxter, hay un montón. Vamos a conocer la historia de una firmatense, ella se llama Florencia. A los 17 años empezó a bailar tango en la Escuela de Comercio de aquí de nuestra ciudad. Después estuvo viajando por Italia, ahora está radicada en Buenos Aires. Y continúa con su pasión trabajando como bailarina, también como profesora de tango. En nuestra ciudad estuvo, Eduardo la entrevistó. Nos va a contar un poquito de su historia y además, qué es lo que se viene en su futuro inmediato. Empecé cuando tenía 17 años en el taller de la Escuela de Comercio. ¿Eres alumna? Sí, era alumna de la escuela. Y primero el tango no me gustaba, como cualquier chico que te parece aburrido, de grande y demás. Y después lo vi bailar por chicos de mi edad y dije, wow, esto es lo mío, esto me encanta. Gracias a este grupo es que conocí el tango y dije, no es de viejos, puedo hacerlo. Empecé a estudiar, estudié otra cosa y dije, lo voy a hacer en paralelo, voy a seguir bailando en paralelo, pero no profesionalmente, obviamente capacitándome con distintos maestros. Primero en Rosario, porque fui a estudiar en Rosario. Me recibí y después, en un momento de la carrera, después de trabajar, sale de ir a vivir a otro lugar. Y bueno, me gustaba la idea de ir a hacer una experiencia en el exterior, aunque sea unos meses. Y cuando estoy allá, me surge trabajo de tango, en una escuela, en una asociación de tango. ¿En qué país? En Italia, en frente de Napoli, una isla que se llama Ischia. Me surge trabajo en Roma, en una academia de un argentino muy conocido. Bueno, ahí es como que extrañas tu tierra, tus papás, tu familia, todo, y te apegas más a tus cosas, que son, que el tango es nuestro, lo llevamos en la sangre, yo lo llevo en la sangre. Entonces, te aferras más, le pones más energía y bueno, todo empieza a florecer. ¿Sos bailarina, profesora? ¿Qué sos hoy para definirte? Bueno, las dos cosas, gracias a Dios, puedo enseñar en una escuela, se llama Escuela Mundial de Tango, que es una escuela muy importante en Buenos Aires. Y bueno, también bailo, hacemos shows en Puerto Madero, también se baila en Caminito, y en distintos eventos, bolos que van surgiendo. Así que bueno, contenta, feliz de que se van abriendo puertas. Y bueno, me volví a Argentina y me volví a Buenos Aires por el tango. Y ahí conocés lo que es el tango, porque en verdad el tango está ahí. ¿Y cómo tenés planteado este verano? Seguramente uno puede pensar que tendrás actuaciones, que llegue a turismo del exterior. Bueno, este verano, primero agradecer porque hay mucho trabajo. Restaurantes, shows, todos te piden tango. Entonces hay mucho trabajo. Y el verano pienso hacerlo acá. Así puedo estar las fiestas acá y pasar el verano. Y bueno, y ahora prontito, en unos días, viene una gira en Europa, más que nada Alemania. Así que bueno, preparándome para esa gira. Bueno, felicitaciones. Entonces en el verano te volvemos a ver, pero quizás bailando. Sí, ojalá, ojalá podamos hacer algo acá, porque todavía no tuve la oportunidad de organizar o de bailar. Y estábamos hablando con mi hermano y decíamos, ¿por qué no hacemos algo acá? Y bueno, sí, la verdad es que estaría bueno bailar en la ciudad que aprendí y que nací, obviamente. Bien, el agradecimiento a la familia Marioni, que nos dio torta. Casi nos quedamos a comer con Nicolás en el día de ayer y aprovechamos que su hija estaba aquí. Lógicamente ahora ha retornado y a Buenos Aires. Muy bien, ¿te parece, Eduardo, si le damos a los Marioni y a toda la ciudadanía de Firmat y de la región? Porque también tiene sucursales en Vigan y en Alcorta. Las mejores ofertas estas, que permanecerán hasta el 13 de noviembre. Las que ofrece Supermercados Beltrán, tres direcciones en Firmat, también sucursales en Vigan y en Alcorta, como decíamos. Para acceder a estos grandes precios como el del Cinsano, 99 pesos. Cómo no hacer un brindis con amigos en el meridio día y la picadita. Y cómo no llevar a los chicos para después tomar una muy buena gelatina. Los bizcochitos para el mate, la chocolatada, el fiambre a buen precio. Y estas ofertas que van renovándose junto con nosotros. Aquí, 48,90 al vivir en el suavizante para ropa. Muy bien, entonces, Supermercados Beltrán, la mejor opción. Ahora, seguramente en algún lugar de la región hay alguien que nos quiere contar algo. Ya saben el número todo. Es el que aparece ahí, mirá, abajo tuyo. Ahí, en ese lugar. Ahí está el número 3465-650868. Hola, acá está primer grado en la sala cultural. Y estamos muy contentas con mis compañeros de la escuela. Soy, mirá, una de tus fans. Mirá, claro, mirá, qué buen momento allí. Y no se ve, debe estar la sala llena. Bueno, taller, eliminar la ira, el enojo interno. Este viernes, 7 de la tarde, en la Sociedad Italiana. Bueno, viernes 9 de la 11. Facilitadora es Maherpal Caur Analia Parga. Bueno, y ahí dan detalles con certificado, con, digamos, toda la data que necesitan en Buenos Aires al 9 de 55 en la inscripción. Y la inversión, la determinación es de 200 pesos. Y el contacto lo están viendo allí, 424-523 o 1540-5118. A ver acá qué tenemos. Muy bien, es una invitación para el sábado 10 de noviembre. La muestra de Acrotelas, Acroacia, ¿no? Estaba definido así. Sí, Acrotelas, dice ahí arriba, exactamente. Pueden abrir un poco más, compañeros, agradeceríamos, porque es muy oscuro el fondo y nos cuesta a nosotros leer, sobre todo más a mí, Pablo, más joven, pero se quedó muy oscuro el fondo. Exactamente. ¿Vamos a una pausa? Exactamente, pero quédense ahí, hay más TDC Noticias. Vuelve a pedido del público en Mega Show, Mega Show en firma. Cinco voces nuestras en un repertorio que te va a acariciar el alma. Gastón Mena, Roque Ríos, Antonella Moreira, Sergio Palopi y Javier Esperati, juntos en una noche mágica. Vuelve Mega Show en firma, sábado 10 de noviembre, en Sala Cultural Intendente Cardinali, firma. Anticipadas en Disquería Pops, Buenos Aires 926. Octubre es el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Puedes prevenirlo con un control a tiempo, cuídate, anda a tu médico de confianza. Sos muy valiosa. Pensá en tu vida. No tengas miedo, tomá la decisión. Hablá, ayuda a tus amigas. El cáncer de mama es curable. Son nuestras abuelas, madres, hijas, hermanas, amigas. Queremos cuidarlas. Norortopedia. Para que su andar sea ahora más placentero. Equipos de última generación. Realizamos plantillas, correctoras y laborados con materiales termoconformados de alta calidad. Estudio de varopodometría con excelente resolución, sin costo adicional. Norortopedia en su dos direcciones. Iturraspe 756 y Comandante Spora 32. Con teléfono 03462-429-300 y 463-410. Celular 46-6494, Venado Tuerto. En Firmat, todo lo que sea computación, se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios. TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar Llámanos 424-893. Remedios de escalada, 1909. Firmat. Navegá a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. Pampa.com AXA herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial hecho, oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Boss, The Wall, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Ruchi. Corta césped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465 422 422 422 420 201. Mi corazón, con el Kini late más, elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar, no dejemos de soñar, Kini 6 vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Mañana será un día importante para los empleados municipales de toda la provincia y nosotros mañana vamos a estar regalones aquí. Exactamente, vamos a compartir el sorteo de los diferentes artículos que la gente de CITRANF puso a disposición de TDC Noticias para que nosotros por este medio... Claro, sea buena vía. Exactamente, podamos regalarle a los afiliados al sindicato de empleados municipales de toda la región, no solamente de CITRANF. Mirá, Pablo, una gran bicicleta, órdenes de compra de Beltrán, artículos para el hogar, para los trabajadores de CITRANF y 15 comunas, atento con esto, no solamente de CITRANF, mañana estaremos sorteando para el día del trabajador municipal. Exactamente, ahí estamos viendo una bicicleta, por ejemplo, diferentes artículos que desde el sindicato vamos a estar sorteando mañana para la gente de firmar y las 15 localidades, como bien decíamos, hay una reposera, órdenes de compra por 1.500 pesos en Beltrán, algunos de los premios que mañana se van a estar llevando ustedes, los empleados municipales que nos están mirando. Y que la vez pasada nos salió bien repartido, ganaron de todos los pueblos de la región. Pablo, la propuesta regional de TDC incluye las mejores ideas a la hora de disfrutar espectáculos. Lola, en Melincuén, nos propone el gran show del maestro Walter Fernández Laus, este viernes 9 de noviembre, 21 a 30 horas, un valor de la entrada que está fijado allí, las anticipadas al 44, 77, 21, pero nosotros vamos a regalar dos. ¿Vamos a regalar entradas para Lola entonces, para ver a Walter Fernández, por ejemplo? Sí, dos entradas para ver este hermoso show, mañana vamos a estar diciéndolo, mañana, pero yo les cuento que estén preparados porque este es el show y ahí le pasamos para ir ganando la anticipada, en el caso que no le toque ganar la entrada. Muy bien. Haber Venado Tuerto, por lo menos el móvil, dijimos que lo teníamos con la posibilidad de conectar, de ver, por lo menos como es ACTS Noticias, en algún momento determinado del día, mostrarles algunos de los lugares de la región. En este caso, la tranquila posibilidad de ver un espacio verde de la Venado tan querida. Exactamente, mira, en este momento aquí en Fermán tenemos 27 grados, se nota que allí la temperatura también en Venado Tuerto es por demás agradable la tranquilidad, ¿no? De una ciudad como Venado Tuerto a esta hora, ¿no? Esto es el Prado de María, un lugar verde bárbaro donde estaba organizado y todo listo para que se hiciera la cuarta edición del Food Track. Esta gran propuesta que tiene el encuentro más importante de camiones de comida al interior del país en el tradicional escenario que estamos viendo nosotros en vivo que se llama Prado de María. Es una innovadora propuesta que vincula gastronomía, arte, música, patio, cerveza y otras atracciones, con entrada libre y gratuita. Bueno, hay que decir que teniendo en cuenta que los pronósticos del tiempo, y ahora los vamos a confirmar en el cierre con las placas, dicen que sábado y domingo va a llover, esta gran propuesta gastronómica, artística, se trasladó al 23, 24 y 25 de noviembre en Venado Tuerto, en ese mismo predio para la María, porque ya está pronosticado que habrá lluvia sábado y domingo. Muy bien, entonces, a agendar entonces, a reorganizarse, la gente que tenía pensado ir este fin de semana será... Un pedido grande además, Pablo. Exactamente, dentro de tres fines de semana entonces. Bien, tengo dos entradas para regalar también. Más entradas para regalar, a ver, ¿de qué se trata? Para ver, digamos, nada más y nada menos que al gran show, el mega show de los grandes artistas de la ciudad de firmar. La segunda edición del mega show. Si tenemos un presenta comercial, sería bárbaro para poder meternos en, digamos, en las placas. Pero bueno, yo le digo, para jugar, porque tenemos dos entradas por día, para ver el mega show, ¿cómo era la consigna? Y nosotros tiramos las placas. ¿Cómo se llama la cantante, la única intérprete femenina de este mega show, que va a estar participando? Los dos primeros que contesten, exactamente, que contesten correctamente, van a ganarse las dos entradas. La cantante femenina presentó este momento en el mega show, la mejor opción del verano, traída de la mano del querido director. Piscinas Saona, que además, tiré vos, Pablo, que yo tiro el momento tremendo final. Piscinas Saona desde el Ortondo a todo el país, con una gama de colores, los diferentes diseños y el tamaño. Algo importante para saber que pueden entrar en cualquier tipo de patio, lo pueden hacer contactándose a Instagram o a Facebook. Allí se asesoran para comprobar que tener una sauna en el patio de casa es realmente muy posible. Los mejores planes de pago, el mejor precio por pago de contado, todo esto te lo ofrece Piscinas Saona. Ustedes ya lo saben, 27 grados, la temperatura ideal para decidirse. Mirá, no tengo los redoblantes del gran momento para anunciar algo, pero ya que dijimos Saona, y ya que Saona nos acompañó todo el año, vamos a regalar una piscina Saona de 4 metros con la instalación completa en el patio de casa, sin la bomba. ¿Qué noticia? Pero te estoy diciendo, Pablo, mirá, piscina, instalación en el patio de casa de cualquiera. Será en Ube, será en Villada, será en Firmat. Vamos a dar más novedades, pero ya está la confirmación de que Saona nos regala una piscina de 4 metros para instalar en el baño con el trabajo de su gente para instalarla sin la bomba. Pero qué regalazo. Exactamente, para poder disfrutar ya, además. Así que la próxima semana tendremos más novedades, o veremos si el viernes... Pero ya a Saona, nada más que, y nada menos que agradecerle, Pablo. Exactamente, agradecimiento a la gente de Piscinas Saona por confiar en TDS Noticias durante todo el año y además con este regalo que pone a disposición. Vamos a las placas. Presenta los resultados de La Quiniela, agencia de loterías cash. Vamos a La Quiniela Nacional y gracias, señor director, siempre estamos por más y le contamos. Quiniela Nacional, primer lugar el 26, segundo el 5.713, tercero el 4.629, cuarto el 9.056, quinto el 5.992, Pablo. Provincia de Buenos Aires, primer lugar 3.164, segundo 2.054, tercero 5.989, cuarto 7.394 y el quinto lugar lo ocupa el 8.735. En La Quiniela, provincia de Santa Fe, aparece en la primera ubicación el 8.065, segundo el 5.594, tercero el 4.500, cuarto el 2.642, quinto el 3.376. A ver cómo cerraron los mercados, la soja lo hizo en 8.800 pesos, igual valor que el girasol, el maíz lo hizo en 4.700, el trigo en 6.200 y el sorgo finalizó el día de ayer, el martes, en 3.900 pesos. Gracias, gracias. Ahora, lo que viene, lo que viene es el tiempo, que se pronostica con un panorama de lluvia para el fin de semana. Jueves, mañana, 21 de mínima, 26 máxima, aprovechemos el sol. El viernes va a estar parcialmente en un lado, ya como una especie de presagio de lo que se viene el fin de semana, pero las temperaturas bien altas. Mirá, Eduardo, 22 y 31 para el viernes. Y el sábado, Pablo, aparece la lluvia. ¿Juega en River Boca? Exactamente. ¿Juegan con lluvia en Buenos Aires? Está anunciado también. 21 y 29, día de lluvia, todos adentro, viendo la gran final de la Libertadores. El domingo continúan estas tendencias, las precipitaciones, 19, 0 la mínima y 26 la máxima. Y el lunes continúa la lluvia, baja un poquito la mínima, 6, 7, 23 de máxima, hay un techo muy cortito entre mínima y máxima. Sí, mañana, viernes, la mínima es 22 y el martes la máxima, va a ser 23, muy parejo, va a bajar bastante la temperatura. Me quedo con esta gran noticia que nos dio sobre el final, la gente desabona. Exactamente. Vamos a estar regalando. Bueno, hablando de regalar, contestaron bien, dijimos quién era la integrante femenina, ¿cómo se llama? Antonella Moreira, es una de las cinco integrantes, la única mujer de lo que va a ser Megashow. Ana María Di Fulvio y Víctor Márquez son los dos ganadores, me lo acaba de pasar la producción, tienen que retirar la entrada en Disquería Pops, no aquí. Muy bien. Buenos Aires frente al Club Argentino o Galería frente al Club Argentino. Exactamente, vayan con su DNI, allí van a poder retirar la entrada que acaban de ganar. ¿Algo más, Pablo, algún cumpleaños, algún saludo? No, nada más, estamos. Mañana nos volvemos a encontrar para hacer un TDS Noticias. Gracias por habernos acompañado. ¡Suscríbete al canal!